Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. En las Naciones Unidas también tenemos más mujeres en senior post que en cualquier momento en la historia. Segurando los derechos de las mujeres es central para todas nuestras esperanzas para la paz, seguridad y desarrollo sostenible. Cuando nos vemos en los 15 años de alcanzación, nos vemos en un mundo de igualdad y progreso para todos. El Secretario General de las Naciones Unidas lanzó el 25 de febrero del año 2008 la campaña global Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Campaña que se extenderá hasta el año 2015, coincidiendo con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ODM. ¿Cuál es el objetivo? Es la violación de derechos humanos la pandemia más extendida de todo el planeta. ¿Cómo lograrlo? A través de un llamado a la acción de los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, artistas, medios de comunicación, sistema de las Naciones Unidas y a hombres y mujeres que de forma individual y colectiva sumen esfuerzos para prevenir y eliminar este problema. ¿Qué es la violencia contra las mujeres y niñas? Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer y niña, tanto en el ámbito público como el privado. ¿A quiénes afecta? Afecta a todos los sectores de la sociedad, sin importar sean ricos o pobres, amas de casa o profesional, grupo étnico, orientación sexual, edad o religión. Ocurre en cualquier país, en la familia, en la comunidad, en los centros laborales, en los hospitales, en los buses, en cualquier lugar. Algunas evidencias En Latinoamérica y el Caribe, entre el 13% y más del 50% de las mujeres han sido víctimas de violencia física alguna vez en la vida. 70% de los casos de feminicidio en la región quedan impunes. Más de 36% de mujeres jóvenes han sufrido abuso sexual infantil. En el Perú, 8 de cada 10 mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida. 10 mujeres denuncian cada hora ser objeto de violencia. 7 mujeres son asesinadas cada mes. ¿Qué busca la campaña Únete? Alto a la impunidad. Leyes, planes, políticas públicas y servicios de atención, sanción y reparación. Ni una más. Prevención del riesgo. La responsabilidad es de todos y todas. Movilización y conciencia social. Además de fortalecer los sistemas de información sobre todas las formas de violencia contra las mujeres. A todas las mujeres que están en la ciudad, en el campo, sea rica, sea pobre, sea lo que sea. Que no tengan miedo a buscar ayuda. Que siempre van a encontrar a alguien que las ayude, porque sí hay instituciones que lo hacen. Que no piensen que es una situación que les sucede solamente a ellas. Que tienen que valorarse ellas, que valen, que es una persona íntegra, una persona que tiene dignidad. A ti mujer que está en silencio, levántate y lucha para que eso no siga sucediendo. Porque se puede, y se puede y mucho. Es hora ya de despertar mujeres, despierten. Que ya no puede haber tanta humillación y tanto maltrato. Solamente para soportar, porque hay que soportar. Lo más importante es tener fe y decir, sí, yo siempre puedo. Nunca pensar, yo no puedo. No, sí, siempre yo puedo. La campaña en el Perú. El Sistema de las Naciones Unidas realiza una serie de iniciativas, eventos y actividades conjuntamente con organizaciones estatales, privadas y de la sociedad civil. Entre estas, una de las principales acciones estratégicas son las adhesiones. La entidad gubernamental, no gubernamental o del sector privado o un grupo de personas, anuncian su adhesión a los objetivos planteados por la campaña del secretario general y su compromiso real y tangible para erradicar la violencia contra las mujeres mediante una acción significativa. Aumento de presupuesto, una nueva política, plan, unidad especializada o programa de formación. ¿Qué puedes hacer? Infórmate a través de las redes sociales y la página web. Difunde el mensaje de la campaña del secretario general. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres entre tus amistades, familia y allegados. Porque es responsabilidad de todos y de todas. Detén la violencia que vive tu entorno. Acude a las autoridades competentes si conoces algún caso de violencia. Únete y actúa en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!